Música 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 Oh 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 Dime que va a ser Dime que va a ser Que va a jamper Sexy girl Dime que va a ser Yo quiero ver Saber lo que tu sabes hacer Baila Como lo hiciste ayer Amanecemos Prende nos vamos bebé Déjate llevar Por lo que te diga la música Mírame en cama que hasta esta lucía Te miro y puedo verte única Pa' colmo demasiado de salida Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tu me miras No quiero olvidar aquella noche Déjame que me caiga la noche Voy a pasar la búsqueda en el coche Me encanta cuando tu me miras No quiero olvidar aquella noche Bebé Sexy girl Dime que va a ser Yo quiero ver Saber lo que tu sabes hacer Baila Como lo hiciste ayer Amanecemos Aprende nos vamos bebé Ayy, he wanna party with a hottie He say he like em think I got that body Yaddy yaddy I must be who they study Cause I'm always the subject Professor Vanessa Teach you bitches how to keep it player under pressure Thick thighs, brown eyes, pretty brown skin 99 problems and ain't none of them a man I'm a mini man tried But mini man fail I gotta get the head Before I let you get the tail Sexy girl Dime que va a ser Yo quiero ver saber lo que tu sabes hacer Baila Como lo hiciste ayer Amanecemos Prende nos vamos bebé Baila Baila Watcha won't dance for you I swear Sway all night with you Baila Coming in close to you Ayy, 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 ayy Till the sun comes up I'll be here with you No lie No lie No lie Got me in the mood When it just turns to I fly I fly I fly Yeah, ayy, ayy Sexy girl Sexy girl You know I don't play Make you fall in love Won't touch you You be safe Don't shout anything Oh, I'm fine Why won't you behave My love won't set you up into a higher place Oh, 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 oh Gracias.